Hace dos días atrás, donde se demora una persona por un delito, por supuestas amenazas, relacionado a un tema particular y sentimental. A partir de la denuncia de las amenazas, se encadenó una investigación realizada por el personal de la dependencia, que determina el crecimiento de cuatro ilícitos cometidos entre estos días, sobre los primeros días del corriente mes y últimos días del mes pasado. Algunos de los delitos cometidos se relacionan a un hecho que ocurrió el 28 de febrero, ahí en una tienda ubicada en la calle 10 Bici 107 y 109, donde ese lugar habían ingresado y habían se traído diferentes prendas de vestir, toda ropa de bebé y algunos cuadernos de esa tienda. Luego de eso, también se aclarece un delito cometido acá en Pico Fútbol, donde una persona del interior de un bolso, en circunstancias que se encontraba realizando actividades en el club, le habían se traído un MB4, una campera y otros elementos personales. Todo eso se suma también al secuestro de dos estereos, uno de ellos que todavía no ha sido reconocido, y estamos esperando o tratando de ubicar al posible damnificado. Y otro que había sido sustraído en calles 1 entre 104 y 106, los primeros días de este mes, en ese caso la denuncia había sido realizada en la comisaría tercera. Relacionado al hecho de Pico Fútbol, no había denuncia, así que se estableció, mediante las averiguaciones practicadas por el personal, que la persona damnificada se trataba de un señor de apellido Pongianino, y respecto a la otra causa excredecida, efectivamente había una actuación policial previa. En todos los casos se trata de robos y hurtos, la persona fue notificada a disposición de la fiscalía de turno, a cargo de la doctora Ruffini, y ahí existe una causa también donde interviene el juzgado de intuición y corrupción número 5, teniendo en cuenta que fue sobre el mes pasado. La persona que había sido detenida, en primera instancia, en el día de ayer, en la tarde recupera la libertad, quedando ligado obviamente a las causas, y bueno, por ahora dentro del trabajo policial, se logró el descrecimiento y el secuestro de diferentes elementos que ellos han sido sustraídos anteriormente. ¿Esta persona posee antecedentes? Digamos que sí, que tiene causas penales abiertas, que tiene antecedentes, y nosotros ahora ya con las actuaciones una vez culminadas, se han derivado la fiscalía de que evaluará posteriormente los elementos probatorios incorporados. O sea que esta persona, todos los robos los efectuó esta persona sola, con algún otro cómplice que ha tenido. Por lo que tenemos nosotros, habría actuado solo, también tengo que decir que los elementos que fueron secuestrados eran sus poseedores, algunos habían adquirido los mismos a precios, digamos, precios bajos, no a precios que no son reales al valor, por ejemplo, el MV4 fue comprado, junto con otros elementos más a 100 pesos. Pero por lo que tenemos ahora en la investigación, habría que todo solo es esta persona.